Tras recibir una donación de tejidos de la empresa Cerflonic, el municipio de Juan Lacaze convocó a personas con máquinas de coser para confeccionar frazadas. Esta semana comenzó la entrega de las 67 frazadas confeccionadas de forma honoraria por 15 mujeres lacasinas. Recibimos también sorpresivamente alguna donación de una familia que tenía las viejas frazadas Campo Mar, enormemente abrigadas, así que la respuesta fue notable. Se utilizaron todos los restos de telas posibles, de tejidos, y con eso se logró este objetivo. Lo que se está haciendo ahora es entregar a aquellas personas más necesitadas, particularmente en forma inicial, con las que tienen mayor cantidad de hijos. La red solidaria La Casina, creada en abril con la participación de diversas instituciones de Juan Lacaze, mediante un cruzamiento de datos, se encarga de conectar con las familias que necesitan. En total, la red solidaria está atendiendo a 140, 150 beneficiarios con una canasta de alimentos secos y kit de limpieza. Esto de las frazadas viene muy bien y, en realidad, lo que ha pedido del municipio, la red solidaria va a recibir 30 frazadas, de las cuales el grupo, uno de los grupos que trabaja en la red solidaria, que es el grupo de atención directa, va a seleccionar a aquellas familias, especialmente con niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores que tenemos también en el listado, provenientes especialmente de ACE, el primer y segundo nivel, que corresponden a todos los barrios de Juan Lacaze y Villa Pancha también. Un grupo de 15 personas, mayoritariamente mujeres, cuyo núcleo inicial confeccionó antes 4.000 tapabocas que el municipio distribuyó entre quienes participan de las ollas populares, residenciales de ancianos y otros espacios de convivencia, estuvieron trabajando honorariamente para confeccionar estas frazadas. Soy maquinista industrial, entonces colaboro con lo que sé, por lo menos para la gente que necesita. ¿Cómo se siente volcar la experiencia que uno tiene de pronto en colaborar con los demás? Y muy bien, por lo menos yo me siento bien, porque por lo menos estás ayudando a gente que en realidad a veces no tiene los medios económicos para ir a comprar un tapabocas, porque la realidad es así, no todos tenemos posibilidad. Está la costura y tiene mucha voluntad. Sí, 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 es lo principal. ¿Qué le diría a la gente que por ahí en otra instancia se requiera, la ayuda, la participación de otra gente de la población para ayudar? Que colaboren, colaboren en lo que puedan a la medida que les sea posible, así sea cociendo o no sé, llevando la mercancía, lo que sea, pero que colaboren, todo el mundo debe colaborar. ¿Se siente bien hacerlo? Sí, muy bien, es gratificante. Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.